Y el Latin Grammy es para... Puerto Candelaria, yo me llamo cumbia y Juancho Valencia. Puerto Candelaria, yo me llamo... Puerto Candelaria... Este reconocimiento es por 20 años de vida de nuestro sello discográfico Merlin Producciones. 20 años desde la independencia, la excelencia musical, construyendo región. Un agradecimiento muy especial a nuestras familias, nuestros amigos, nuestros maestros. A nuestros hermanitos aliados de Peer Music, muchas gracias por creer también. Y Colombia... Colombia, que la paz no nos mate. Muchas gracias. Puerto Candelaria.